Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar como hacer un sobre super facilísimo. Vamos a necesitar una hoja iris y las pueden encontrar en diferentes colores. Bueno lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra hoja, pero no va a ser hasta la mitad, va a ser un poquito menos, porque vamos a dividir nuestra hoja en tres partes. Y luego vamos a doblar este otro pedacito. Ahora vamos a doblarla a lo largo. Ahora vamos a tomar este extremo y vamos a medir 2 centímetros de ancho por 4 de largo. 2 centímetros por 4. Vamos a hacer un corte de aquí hasta aquí. Ahora en la parte más pequeña, vamos a medir 2 centímetros. 2 centímetros por 1. Y vamos a cortar también. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar de este extremo hacia acá. Nos va a quedar así. Y vamos a poner pegamento de aquí hacia aquí. Vamos a doblar. Vamos a pegar. Luego vamos a doblar estas esquinitas hacia adentro. Para ponerles un poquito de pegamento. Abrimos nuestra pestañita. Y guardamos. Y así tendríamos de una manera muy fácil un sobre. Podemos hacer los sobres en diferentes colores. Espero que les haya gustado el video y les sea de utilidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!